El delirio nos dejó Cayendo en espiral Al vacío del rencor Y la maldad Es la sed del mar La que nos entierra Bajo un huracán De promesas Ya no te creo Ya no te sueño Ya no te espero Suelto tu recuerdo Ya no te creo Ya no te sueño Ya no te espero Suelto tu recuerdo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh El delirio nos dejó Cayendo en espiral Al vacío del rencor Y la maldad Es la sed del mar La que nos entierra bajo un huracán De promesas Ya no te creo, ya no te sueño Ya no te espero Suelto tu recuerdo Ya no te creo Ya no te sueño Ya no te espero Suelto tu recuerdo 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 Un, un, un